Hola, soy Valentina del departamento comercial de Millenials Consulting y en este vídeo os voy a explicar en qué consiste la herramienta de Zoho Social. Zoho Social es una herramienta destinada a la gestión de tus marcas dentro de las redes sociales tanto como para empresas como para agencias de marketing. Con Zoho Social puedes administrar tus redes sociales de una manera más rápida con un esfuerzo menor programando publicaciones, supervisando, creando informes personalizados. Uno de los motivos por los que utilizar la herramienta de Zoho Social va a ser para bien programar nuestras publicaciones cuando sea el momento oportuno en el que nuestra audiencia se encuentre más activa. Además de visualizar el flujo de contenido en un formato de calendario para nuestras publicaciones que sea de una forma más intuitiva y responder en tiempo real para relacionarnos con nuestra audiencia también con la frecuencia que nosotros estimamos conveniente. Y podremos analizando esta audiencia comprender quiénes son y mejorar así todo el demás trabajo que hay en nuestras redes sociales una vez comprendamos a nuestra audiencia. El análisis en nuestras redes sociales es muy útil para saber bien de dónde vienen nuestros seguidores, el tipo de contenido que prefieren, qué es lo que están diciendo de nosotros, mejoraremos así nuestro rendimiento dentro de las redes, ampliando también el análisis, pudiéndolo personalizar, creando informes o agregando elementos visuales los cuales pueden resultar más sencillos para tomar una decisión posterior basada en resultados. Además de establecer así una programación, una frecuencia y automatizando estos informes cuando nosotros decidamos que nuestro equipo necesita tener el informe de los resultados que deseamos obtener. Una de las grandes ventajas de esta herramienta Zoho Social son sus integraciones que además de integrarse con nuestras principales redes sociales, también con las herramientas de Zoho como pueden ser Zoho CRM, lo cual puede ser muy útil para llevar así una gestión más adecuada de nuestros clientes o de Zoho Desk en el caso del tema del soporte. Si te ha gustado este vídeo dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y te dejo en la cajita de descripción un link donde puedes dejarnos una reseña directamente en la página de Zoho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!